¡Ajá! 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 ¡Para ir! ¡Pues por qué? ¡Todo ahí! ¡Eso sí! ¡Qué feo! ¡Qué fácil es de cabalera! ¡Qué un rojo se hace cuenta! ¡Ajá! ¡Qué feo! ¡Qué guapo pico con el frío! ¡Pues por qué? ¡Todo va a ser la fiesta! ¡Manda acá! ¡Qué fácil es de cabalera! ¡Qué un rojo se hace cuenta! ¡Ajá! ¡Ven a caver! ¡Ven a caver en la que manda a cantar de su Hoggar! No va a llorar, no va a llorar, no va a llorar 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!